Con esto de venirnos aquí a hablar del Ayuntamiento es para motivar un poquillo al Ayuntamiento, a todas las entidades públicas, a la Diputación incluso, para ver si nos echan una mano y pueden mediar un poco con esta gente, que es lo que no quieren dar un poquillo el brazo a torcer. Nos han recibido dos veces, a mí y a mi abogado de oficio, con la plataforma de estos dos no quieren ni hablar, y se han mantenido siempre lo mismo, la cantidad que ellos quieren y en metálico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!